...y acá con Génesis Joana Cortés Mendoza del Tolima. Va a partir la prueba señoras y señores, aquí está la chica del departamento del Tolima. Aquí está la tolivense, atención, no, esta es la boyacense, ahora sí está la tolivense. Génesis Joana Cortés número 328, aquí va cumpliendo los primeros 100 metros. Aquí está la del Tolima, se mete sobre la curva y aquí está ahora la boyacense, Karen Dayana Cuadrado. Va a culminar, va a terminar la imagen de la boyacense señoras y señores. Esperamos los jueces que den la orden, posición de partida para la chica del Meta. Hablamos de Evelyn Correa, partió, partió, partió la prueba señoras y señores. Aquí está la metense Evelyn Correa, aquí la estamos observando, se va metiendo sobre la curva. Allí viene trenzando, va a salir la chica del Meta, cumple sus primeros 100 metros la metense. Por el otro sector está la cordobesa, aquí está, se llama Katie Valeria Figueroa. Observamos a la de Córdoba, va a llegar a la línea de sentencia, cruza allí, remata en espacata la chica del departamento de Córdoba. Está la atlanticense y ahora en línea de meta está la bogotana, Camila Alejandra Riaño. Señora, sí señores, va a partir la prueba. Esperamos la orden de los jueces, ahora sí, sonó el pito, partió la prueba, aquí está. Aquí está la bogotana, Camila Alejandra Riaño. Ahora la atlanticense la observamos, Dayana Marcela Díaz. Aquí está la del Atlántico, viene cumpliendo los primeros 100 metros la del Atlántico. Atención, aquí está ahora en pantalla la bogotana, Camila Alejandra Riaño. Viene la de Bogotá, se va a meter ahora sí la atlanticense que remata con espacata. Muy bien allí, la chica del Atlántico, va a partir la prueba. Ya partió la prueba, señoras y señores. Aquí observamos esta dupla. La Vallecaucana, Belisa Rebolledo, número 346. La antioqueña, Brigitte Caterin Velasco. La número 15. Aquí está, van cumpliendo los primeros 100 metros, se meten sobre la curva para rematar la prueba. Viene la de Antioquia, viene la del Valle, viene la de Antioquia. Cruza la antioqueña, allí cruzó su patín. La chica, Brigitte Caterin Velasco. Y la Vallecaucana, la dos mejores. Perfecto, aquí está la huilense y está la bolivarense. La que observamos aquí en pantalla es la chica del departamento. Esta es la bolivarense, exactamente. Hablamos de María José Porto. Y ahora observamos a la chica del Huila, Ángela Tatiana Álvarez. Aquí está la huilense, con ese amarillo, blanco y verde. Atención, señoras y señores. Ahora cruzamos y está aquí llegando a línea de sentencia la bolivarense. Aquí observamos a la norte santandereana, Samantha Miranda, número 281. Y en el otro sector, en línea de contrameta, Janey Juliette Tépez, la chica del Cesar. Ya partió la prueba. Aquí está la cesarense, Janey Juliette Tépez. Aquí la estamos observando, metiéndose sobre la curva. Ahora está en línea de contrameta. Atención, aquí está la chica del Cesar. Aquí se mete sobre la curva. Le van a quedar pocos metros ya para cruzar. Y aquí está la norte santandereana, Samantha Miranda. Viene Samantha, cruzó Samantha. Samantha Miranda, vamos. Vamos a ver, aquí, repito, estas dos niñas, 21, por encima de los 21 no clasifican. Venga, Chemo, viene, viene la prueba. Aquí va a partir la tolimense, Juana María Ruiz, la que tenemos en pantalla. Allí viene haciendo su salida. La chica del Tolima, Juana María Ruiz. Y ahora observamos a la boyacense, María José Barrera. Aquí está la chica Barrera, la que estamos observando. Cumple los primeros 100 metros la chica Barrera de Boyacá. Aquí está. Ahora vamos a observar a la otra deportista. ¿Cómo va su ejercicio? La chica del Tolima, Juana María Ruiz, que va a terminar. Cruza la tolimense. Aquí la vino tinto y oro. Cruza la número 13. Bueno, señores, vamos para la serie número 8. Se prepara don Rafa Guerra. Bueno, viene la otra prueba. Ya partió, ya partió la otra prueba. Ahí está la de Cundinamarca, Elia del Meta. Estamos observando aquí a la Cundinamarqués. Se llama María Paula Rodríguez. Allí está María Paula Rodríguez. Primero 100 metros para ella. Pasamos ahora a la del Meta, Camila Turriago. ¡Ay! Se cayó. Se cayó desafortunadamente la chica del Meta. Camila Turriago se cae. No pudo terminar su prueba. Sí lo hizo la chica del departamento de Cundinamarca, María Paula Rodríguez. Lastimosamente en esta... Por ejemplo, la chica María Paula Rodríguez se quedó eliminada. La metense también. La niña que se cayó también. Exacto, la boyacense también con 21, 8 y 92. Hay 6, 7 eliminadas. Por eso tengo las 8. Y creo que de las 8 que quedan, 4 o 5 se pueden clasificar. Recuerden que son 24, clasifican 12. 12, por eso, 12 no más. 12. De 16 que han competido, hay 8 eliminadas. Sí, es que hay 8 metidas y 8 eliminadas por ahora. ¡Te la gané, Chemo! ¡Te la gané! Termina, termina esta serie. Termina la serie. Nos quedan 6. Tengo 10. Tengo 10 por ahora. Es decir, que están sufriendo. Van a entrar sufriendo aquí corredoras como Tatiana Álvarez, como Valentina Velásquez y la propia chica Marcela Garzón. Pero por ahora clasificadas. Bueno, perfecto. Ya en pista está el atlanticense Mariana Andrea Ramírez y la caldense Natalia Castro Marín. Terminan su prueba. Terminó la del Atlántico, terminó la del departamento de Caldas. Tenemos las 12 clasificadas. A partir de este momento, cuando se den tiempos abajo de 28, 78 y de 27, 16, van saliendo ellas dos. ¿Le parece? Por ahora las 12 las tenemos entonces. Yo lo digo porque aquí en esta serie va Valeria Rodríguez de Antioquia, que creo debe ser el mejor tiempo. Tengo tiempo. La salida parten las deportistas, señoras y señores. Aquí está la bolivarense Sheila Muñoz y está la Vallecaucana Isabela Giraldo. Van a cumplir los primeros 100 metros. Aquí viene cruzando primero la de Bolívar, luego aparece la Vallecaucana. Atención, se va metiendo sobre la curva. Primero va apareciendo la chica de Bolívar. Está Sheila Muñoz, cruza Sheila y aparece ahora la Vallecaucana Isabela Giraldo. Señoras y señores, ha terminado esta.